En los últimos años la ganadería fue yendo hacia ambientes cada vez más restrictivos y marginales, donde necesitamos tener una elevada producción porque el stock ganadero no desminuyó. Entonces, en ambientes cada vez más restrictivos, necesitamos un buen nivel de producción para poder tener un equivalente vaca conectaria que sea acorde a lo que se necesita para la producción de carne. Estos ambientes a los cuales fue eliminada la ganadería, muchos de ellos tienen algunas restricciones gráficas como, por ejemplo, anegamiento, exceso de sales, salinidad, que puede ser sodicidad, salinidad propiamente o la combinación de ambos. También tenemos problemas de sequía, en algunas regiones tenemos inconvenientes de terminatura. Entonces, nosotros estamos mejorando para diferentes ambientes, ambientes en los cuales aparecen estas restricciones. ¿Con qué especies? Y trabajamos especies de todo tipo, en lo que tiene que ver con especies megatérmicas, especies templadas, también introducidas como naturalizadas, o sea, las nativas, las presentativas que tenemos aquí en París. Nosotros trabajamos para diferentes regiones, como por ejemplo Patagonia, NOA, NEA, Semiárida, lo que es su único región, Semiárida Puyo, y también para la región continental. Las diferentes especies que estamos trabajando apuntamos de acuerdo a la región al fin de los objetivos. Lo que nosotros queremos es mejorar para mantener un sistema que sea sustentable, donde podamos mantener una producción animana, una producción que puede ser no solamente el ganado bovino, sino también el ganado bovino. También hay otros servicios, como por ejemplo los cultivos de sistemas de servicio, también trabajamos en especies que están destinadas a cultivos de cobertura o de servicio. Básicamente buscamos mejorar la cultura del suelo y también aumentar de manera sustentable la producción. En esta jornada que vamos a realizar los días 23, 24, 25 de agosto, vamos a poder ver los avances que se estuvieron realizando durante estos años de cultivación durante los últimos tres años de creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!